Así que de mi parte me quiero desear toda la suerte del mundo, sé que se han preparado para dejar lo mejor posible al Uruguay y eso es lo más importante y sabemos que en estos momentos es cuando aparece la garra, la garra charrúa y sé que cada vez que esté la bandera del Uruguay va a estar bien representado. Así que dejo solamente al presidente que los saludes y un abrazo muy grande para todos nuestros atletas. Debe ser el momento culminante de todo el sacrificio que hizo cada uno, muchas veces solitario, muchas veces acompañado por su familia, por sus amigos, entrenadores, equipo. De las cosas que me quedó pendiente en mi vida es usar la celeste en algo, debe ser de las emociones más lindas que puede tener un atleta, representar al país. Me imagino también que estos son momentos de hacer un recorrido para atrás del esfuerzo de cada uno. Y también quiero tratar de ponerme en el cuerpo de cada uno de ustedes de los sentimientos de la superación personal como atleta, como deportista, como persona, que es una competencia con uno mismo. Siempre pasar un poquito más el límite, exigirse más, ver que podemos. Ese solo logro es alucinante cuando uno dice, no podía saltar tanto, no podía correr tanto, no podía hacer y un pasito más. Y en este deporte cada vez más tecnificado, este deporte cada vez más milimétrico, donde una pose, un entrenamiento, un movimiento, eso cambia la posibilidad del éxito, ¿no? Y después la competencia en sí, que es con el del costado, con el otro, que es tratar de obtener, obviamente, el mejor resultado. Así que, de nuevo, me imagino estos días de ustedes, esperando ansiosos competir. Algunos de ustedes los he visto, navegar, correr, saltar, estar en todas sus actividades. Es un orgullo que estén ahí, con Sebastián, con el Chino y con el resto del equipo de la Secretaría. Sé de los aportes, de los apoyos, dentro de lo que el país pudo dar. Por suerte, hay una generación que ahora nos toca gobernar, que somos deportistas. Que somos deportistas hoy, no que éramos deportistas hace mucho tiempo. Y entendemos lo bien que nos hace, no solo físicamente, sino lo que nos hace anímicamente. Así que, muchos chiquilines seguramente estos días estén siguiendo las competencias. Y vean ustedes un ejemplo, vean ustedes una superación. Con lo cual, vamos a estar todos prendidos de la tele, hinchando por ustedes. Que les vaya lo mejor posible. Sé que estamos en la elite, estamos en el top. Estamos con atletas con mucha infraestructura, con mucha preparación. Eso a los uruguayos, por lo general, no nos importó mucho. Y también sé que van a correr, navegar o saltar o lo que sea, con sus propias marcas. Que también es una cosa buena. Pero de alguna manera quería mandarles un abrazo. Desearles mucha suerte. Y lo divino que es tener la bandera en el pecho. Así que, un abrazo grande y mucha suerte de corazón.